¡Hola amigos! Bueno, les vamos a contar cómo nuestra mesa de todos los días se convierte en una cama matrimonial en muy pocos segundos. La verdad que es un mecanismo súper, súper fácil. Lo que hacemos es levantarla, ponemos esta pata hacia adentro, queda fijo debajo de la mesa. Después la bajamos, porque ahí tiene como una guía y simplemente la bajamos para que se apoye en unos soportes que tiene acá cada banco. Estos son los soportes en los bancos donde va apoyada la mesa. Y después simplemente le ponemos los almohadones, chingui, y chiring, y ¡voilá! ¡Listos!